En el uso de la palabra el diputado Jorge Rizzotti. Ahí, ahí. Sí, para rendir un homenaje a quien fuera diputado nacional por la provincia de Jujuy, en cuatro periodos, vicepresidente de la Comisión de Finanza, un dirigente político, Eugenio, hablo de Miguel Gibergia, para nosotros el flaco. Este dirigente político, joven abogado en la década del 70, se recibió en el 76, convocaba a jóvenes estudiantes como yo en los primeros años de la década del 80 y antes de que llegue la democracia a una vieja casona en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde tenía su estudio, en donde nos convocaba para compartir un sueño, para iniciar una lucha que tenía que ver en la defensa de las instituciones, en defender la democracia, en ponernos objetivos, algunos de ellos gracias a Dios logrado como ha sido poder encaminar desde nuestro partido el destino de los jujeños, y en donde después de mucho trabajo en el año 2015, con uno de nuestros dirigentes, con Gerardo Morales, que también iniciaba sus pasos en la casa del flaco Gibergia, nos hacíamos cargo del gobierno de la provincia de Jujuy. Quiero reconocer en el flaco Gibergia, no sólo un dirigente comprometido con su pueblo, con su partido, un hombre que pateaba todos los días el interior de su provincia, sino una virtud que no muchos de la política la tienen y era un hombre honesto, un hombre que desde cada cargo que ocupó en el comité de la provincia, en el subcomité del barrio, llegando a ser presidente del comité de nuestra provincia, llegando a ser autoridad del comité nacional, durante 8 años diputado provincial y 4 mandatos como diputado nacional, nos dejó hace 20 días una víctima más de esta pandemia que azota al mundo y que nos pega con dolor a todos los argentinos. Por eso quiero, desde esta banca, rendirle un homenaje al flaco en donde esta fue su segunda casa. Muchos de los que están acá seguramente pudieron compartir con Miguel y haber interpretado como él la necesidad de ser parte como actor en los destinos de nuestro país y hacerlo desde la generosidad de la política que nos permite construir no sólo desde la responsabilidad de conducción, sino también desde la responsabilidad de oposición, que es el lugar más difícil desde el que nos toca. Por eso también reivindicarlo al flaco que durante los años que fue legislador nacional, ha sancionado, ha sido autor de leyes que ha mejorado la calidad de vida de muchos de los jujeños, pero fundamentalmente fue un hombre que apoyó a las gestiones de gobierno provincial siendo opositor en nuestra provincia y eso es lo que realmente hace de él un hombre de bien. Por eso, señor Presidente, quiero decirle al querido flaco que ha dejado un camino en el que seguramente seguiremos transitando y va a quedar vivo en el corazón de cada uno que abrazamos la política desde su casa, desde su convocatoria, en donde tuve la suerte de escuchar a quien luego fuera el primer presidente en el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín, un grupo de jóvenes estudiantes, un grupo de militantes barriales, hijos de obreros, que no sumábamos a esta causa. Muchas gracias, señor Presidente.